¿Te sientes estresado? El Lo-Fi y el Jazz Hip Hop podrían ser tus nuevos mejores amigos. El Lo-Fi y el Jazz Hip Hop, una combinación hecha en el paraíso musical. Con sus ritmos suaves y su ambiente relajado, son perfectos para estudiantes que se preparan para exámenes o para trabajadores remotos que necesitan concentrarse. El Lo-Fi, abreviatura de Low Fidelity, baja fidelidad, tiene ese sonido crudo y sin pulir que se siente como una cálida manta sonora. El Jazz Hip Hop, por otro lado, incorpora elementos de jazz que elevan tu estado de ánimo y creatividad. Juntos, crean un paisaje sonoro que es a la vez relajante y estimulante. Es ideal como música de fondo mientras estudias, trabajas o simplemente te relajas. Así que, la próxima vez que necesites algunas melodías para pasar el día, prueba con Lo-Fi y Jazz Hip Hop. Es posible que encuentres tu nueva banda sonora favorita. Gracias por escuchar. No olvides darle a Me Gusta, suscribirte y activar la campanita para obtener más consejos musicales geniales.